La cancha San Lorenzo, los árbitros, Arsenal y como antecedente el empate 1 a 1. Esta cuenta San Martín, Ramón Díaz, la sonrisa de Alfaro y un primer tiempo que a los 8 minutos ya cortaba el primer gol del partido. Josimar Mosquera, el colombiano, el centro de Martín Andritzi, anticipa su cabezazo a la intercepción de Ebroniano Torres y el partido estaba con a cero. El segundo, increíble, Doratán Botinelli en contra, como se enoja Orión después del tiro libre de Darío Espínola. Ramón Díaz no podía creerlo, allí la reiteración de la maniobra, Orión se queda a mitad de camino, le apareció Botinelli y el partido estaba 2 a 0. Otro ataque de San Lorenzo ahora, Sebastián Méndez, el cabezazo, el travesaño, después de la habitación, vía córner, Josmar Ferreira. En el segundo tiempo todavía había esperanza, centro de Ferreira. Y la pelota que se iba afuera en 5 minutos, después de la intervención de Acosta. Calderón, su remate que se iba desviado, después del pase de Garnier. En 13 minutos todo sería igual a favor de Arsenal, pero aquí llegó el golpe final. José Luis Calderón, a los 22, para el festejo del equipo del Faro. Tres a cero, y levantable para San Lorenzo, un golpe terrible en la Copa Sudamericana. Un ataque más de Arsenal con Alejandro Gómez. Sobre los 38 minutos, de esta manera Arsenal pasó a...